Normalmente en las células hepáticas que se llaman el hepatocito, ahí es donde la entrada se reproduce. ¿Y qué pasa con mi hígado si no me quedo? Pues hay varios días o varios casos clínicos. Hay personas que pueden tener casos asintomáticos, que no se enteran y se recuperan íntegramente. Y quienes pueden tener un cuadro del hígado, se va a inflamar, va a crecer, va a haber dolor en esa área, los datos clínicos, dolor en el abdomen porque crece el hígado y la cápsula que lo protege se distiende y causa dolor. Puede haber un daño leve y recuperarse al 100% o irse hasta el otro extremo en donde tener una destrucción del hígado masiva y acabar en insuficiencia hepática. Es lo que nos puede causar el parásito del plasmidium y también dependiendo, como te señalaba, si es el falciparo, que es el maligno, el más agresivo, que el vivaxe lo vale o que el malario. Sí, entonces sí, tener mucho cuidado. A ver, ¿qué pasa aquí si a mí me da paludismo? ¿Qué tengo que hacer para este parásito acabar con él y que no se quede en mi hígado? Exacto. Mira, te voy a decir que a nivel mundial hay de 250 a 500 millones de enfermos a nivel mundial. O sea, sí es bastante. No es algo que digas rara, es muy raro que lo tengan. Estamos hablando de una cantidad bastante general. Es un problema de salud a nivel mundial gravísimo. El 90% de estos niños menores de 5 años con la mortalidad mueren un millón de estos enfermos a nivel mundial, un millón. El 90% son menores de 5 años y se da en África. Ya hablamos que el 89% de los casos son a nivel del continente africano. Es quinta enfermedad a nivel mundial en orden de frecuencia. La importancia. Y casi no escuchas campañas sobre este tipo de problemas. No. ¿Y qué tenemos que hacer? Si vas a ir a los países donde predomina o a los estados donde predomina, hay ciertas medidas preventivas. Si vas en la época donde predomina el mosquito, generalmente hay que proteger a los niños en la etapa nocturna y madrugada, que es donde actúa la hembra del mosquito, anófeles, tienes que usar mangas largas, de pantalones, camisa, el uso de insecticidas que se impregnen los mosquiteros, de acción residual. Normalmente deben de rociar las paredes internas de la vivienda para poder matar al mosquito que es el vector. Entonces si tú vas a algún área donde es de alto peligro, también se puede usarlo. Lo señalamos hace ratito en el descanso, se puede tomar esa persona dos semanas antes del viaje y ocho después de haber regresado de medicamentos contra el paludismo, o sea, antipalúdicos. Pero, ahí va otra noticia también, esto no te protege al 100%, porque del plasminium falciparum, este ha ido a través de los años creando resistencia a varios medicamentos. Entonces no te garantiza una protección al 100% y depende de donde hagas tu viaje. Por ejemplo, al África, que el principal causante es el plasminium falciparum. ¿Que es el más agresivo? Es el más agresivo. De hecho hay un cuadro que le llaman fiebre terciana o malina, que es el que da el falciparum. No, pues sí está crítico y desafortunadamente no tenemos toda la información. Cuando hablamos de antipalúdicos, no es vacuna. No. No existe vacuna. No, hasta el día de hoy no la han podido elaborar. De hecho aquí en la UNAM hay un investigador. Déjame ver el nombre porque es un nombre que no se me pega fácilmente. Este, ahorita se los comentamos, es el doctor Louvirel Domingos Pasos. Él es un investigador en la UNAM que ha estado estudiando un péptido, un péptido que es una proteína del veneno de la lacra que se llama escorpina. Esta lo que hace es evitar que el mosquito entre el parásito del mosquito. Pero vacunas no se han podido elaborar a nivel mundial. Este sería investigar después que tantos avances ha habido para el día que lo pudieran emplear, pues disminuir o controlar o hasta erradicar el paludismo a nivel mundial.